Cientos de docentes que realizan funciones de técnicos reclamaron al Ministerio de Educación la ratificación salarial que debió realizarse a raíz del pacto educativo. Ya que denuncian, continúan recibiendo salarios de maestros. Estos técnicos acompañan a los docentes en los procesos pedagógicos, capacitándolos y trabajando con las becas, pruebas nacionales y demás funciones asignadas. Reclamando ante el Ministro de Educación que designen sus puestos a los docentes que tienen uno, dos, tres, cuatro, hasta diez años en la frontera trabajando como técnicos y cobrando como maestros. Yo tengo alrededor de 18 años fuera de las aulas trabajando como técnico, dándole acompañamiento a maestros, dándole talleres a maestros, dándole diferentes tipos de actividades y seguimiento a los maestros. Sin embargo, mi sueldo es un sueldo de maestro. De igual forma, denuncian que al Círculo de las Regionales llegan técnicos por relaciones o intereses quienes sí son ratificados de inmediato, mientras que ellos, teniendo más de diez años de labor, no reciben ese derecho.